El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, junto a la Secretaría Auxiliar de Operaciones Estratégicas Soraya Morón y María Batista, subdirectora del Programa de Comercio y Exportación, abundaron sobre las cinco iniciativas para que pequeñas y medianas empresas existentes o de nueva creación puedan obtener nuevo capital para así fortalecer sus negocios. Uno de ellos es el Capital Semilla. Para eso, nos acompañan el día de hoy socios en este proyecto, precisamente para pariar esos fondos, de manera que una vez FIDECOOP apruebe su solicitud, digamos que le aprueba 10.000 dólares, nosotros pariamos 10.000 dólares. Así que lo que es un préstamo original de 10.000 pesos se convierte en un préstamo de 20.000 dólares, con la diferencia que paga solamente 10, porque 10 son incentivos sin reparo. Para nosotros poder otorgar el incentivo, tienen que tener todas sus certificaciones, tienen que firmar un contrato con nosotros, para ello tienen que tener sus registros debidamente al día. Obviamente, si está en la fase inicial ahora, estos empresarios que están en esa idea de negocio, de todas formas, acérdense a nosotros, porque los podemos ayudar en la elaboración de ese plan de negocio. También se ofreció un incentivo en el programa de maquinaria y equipo. Este ofrece un incentivo mediante reembolso por un 30% del gasto incurrido hasta 10.000 dólares. Este incentivo está dirigido para la compra de equipo, maquinaria, gastos relacionados a la automatización de procesos, equipos de residencia necesarios para la operación de las pymes existentes. Además, se subvencionarán los servicios de desarrollo de mercadeo digital, así como plataformas e-commerce, para la venta de productos y servicios en línea. De otro lado, Manuel Cidre recordó que a partir del 12 de este mes de diciembre, se activa el programa de apoyo energético para instalar sistemas de energía verde para los pymes. Ya tenemos, en noviembre, iniciamos la primera convocatoria para sus servidores. Se registraron 70 pymes, 70 pymes que se enfocan en la instalación de placas solares, baterías en Puerto Rico. Ya tenemos los instaladores identificados. En diciembre se abre la convocatoria para hasta 1.000 posiciones de 25.000 dólares, para un total de 20 millones de dólares. Y mi esperanza es poder duplicar ese dinero a través de la próxima etapa. Félix Alemán, Noti 6, 360.